Ay que bonito, que bonito siento cuando estoy contigo y me das tu amor Corre mi sangre como un río de lava, lava incandescente toda de pasión Corre mi sangre como un río de lava, lava incandescente toda de pasión Ay que bonito, que bonito siento cuando me acaricias como lo haces tu Tiembla mi cuerpo al sentir tus manos y en el alma siento una gran quietud Tiembla mi cuerpo al sentir tus manos y en el alma siento una gran quietud Ay que bonito, ay que bonito, ay que bonito es tu cariñito Ay que bonito, ay que bonito, ay que bonito son tus besitos Ay qué bonito, ay qué bonito, ay qué bonito es tu cuerpecito Ay qué bonito, ay qué bonito, lo que yo siento en mi corazoncito Ay qué bonito, qué bonito siento cuando me acaricias como lo haces tú Tiembla mi cuerpo al sentir tus manos y en el alma siento una gran quietud Tiembla mi cuerpo al sentir tus manos y en el alma siento una gran quietud Ay qué bonito, ay qué bonito, ay qué bonito es tu cariñito Ay qué bonito, ay qué bonito, ay qué bonito son tus besitos Ay qué bonito, ay qué bonito, ay qué bonito es tu cuerpecito ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! Lo que yo siento en mi corazoncito ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito es tu cariñito! ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! Son tus besitos ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito es tu cuerpecito! ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! Lo que yo siento en mi corazoncito